Nuevo Sol La siguiente canción que les voy a cantar es porque una vez una mujer me hizo sentir más normal que cualquier cosa y descubrí que no pasaba nada si mañana no me miraba me puse a llorar y compuse esta canción con mi corazón sé que nada pasará si mañana no me ves y tengo que asimilar que por este soñador ya no tienes interés nunca fui tu prioridad ni tu centro de atención y tengo que asimilar que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón me haré pasar por un hombre normal que puede estar sin ti que no se siente mal y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza tu madurez me voy a retirar y por primera vez prometo no llorar y voy a sonreír y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza mi tristeza y voy a sonreír y voy a sonreír si mañana no me ves seré un día normal tener una gloria pero yo te segredo cargando siempre Gracias por ver el video.